Vamos a ir a lo que tenemos en concreto. Lo que está en concreto hoy es la trilla y los cultivos de invierno, ya sea canola, trigo cebada, que el tiempo está ayudando bien, los cultivos salen secos, hay muchas horas de trilla porque no hay humedad, así que para la cosecha, para levantar la cosecha, que es la realidad que tenemos hoy, el clima, podríamos decir que es beneficioso. Bueno, los rindes son disímiles, ya sea en todos los cultivos, pero hay gente que se ha llevado sus presas para arriba y para abajo. Hubieron esas tardías que hubieron, que bueno, resultaron bastante a muchos productores por lo que pudieron tener y en muchos casos, salvo en los bajos, mucho más daño no hubo. Esa está muy atrasada, ¿no? El que ha sido maíz se atrasó mucho, sorbo, sorbo y soja se atrasó muchísimo. Bueno, prácticamente este año no existen los cultivos de primera, porque nadie sembró antes de la cosecha, así que tendremos todos cultivos de segunda. Y bueno, tenemos este pronóstico de esta semana, un poco de agua para el día miércoles, y un pronóstico más de lluvia para el fin de semana. Estamos todos realmente deseosos que ese pronóstico se cumpla, porque hay mucha gente que largó a sembrar por ese pronóstico, sumado al agua muy errática que llovió la semana pasada. Desde 5, 15, 20, 30, 40, era un caso como mucho, pero muy localizado el agua. Y sin duda, escuchábamos declaraciones en televisión de productores agrícolas que la soja es uno de los principales productos de exportación, genera muchísima divisa para el país, y así que si le sumamos a la situación de pandemia una no siembra de cultivo de verano o una mala siembra, realmente el efecto económico va a ser muy grave. Bueno, sin duda que ahí tenemos dos efectos también, ¿no? Sumado al tema de la seca, está sumado al tema del COVID en Europa. La sequía ha adelantado mucha venta, además de que la sequía, debemos decir que la primavera no la tuvimos este año, los verdeos que en esta zona todo el mundo produce, los verdeos y sin duda es un factor importante en la economía de sacar mucho ganado, no anduvo, no dieron pasto. Como todos esperábamos que pudiéramos dar pasto, se instaló esta falta de lluvia. Así que, y sumado al efecto COVID, que en Europa vuelve a pasar lo mismo, la carne que exportamos nosotros es una carne que se consume en China también, se consume fuera del hogar, y la gente no está pudiendo salir. Entonces los pedidos de carne han bajado muchísimo. Y entonces tenemos precios hoy, claramente hace muchos años, que no teníamos de lo bajos que son. Yo recuerdo que en el 2020, 2018, 2017, la vaca gorda estaba en el eje de los 80, más o menos, y eso fue uno de los precios mínimos que anduvo, más o menos. Y hoy no se llega a ese valor. Hoy tenés que hablar en el eje de los 260, 260 y pico, 250 y algo, todo depende de la categoría, el tipo de vaca que sea. Sin duda que los valores no conforman, pero bueno, sin duda el productor tiene que, de alguna manera, sacar ganados, porque es mucho más caro dar de comer y mantener ganado en el campo que lo que se puede perder por vender al menor valor.